No quiero que pienses que fui yo la culpa De la destrucción de tu gran amor Traté de esquivar tanta tentación Pero al final él me envolvió Y es que fue él quien me conquistó Y es que fue él quien me enamoró Con sus abrazos él me atrapó Y con sus besos me enloqueció Y es que fue él quien me conquistó Y es que fue él quien me enamoró Con sus abrazos él me atrapó Y con sus besos me enloqueció Y es que fue Y es que fue Y es que fue Y es que fue Como un juego comenzó Y al final se complicó Cuando surgió Una gran pasión Y nunca quise en verdad Separarlo a él de ti Pero al corazón No lo mando yo Y es que fue Y es que fue Y es que fue Y es que fue El que me enamoró Con sus abrazos él me atrapó Y con sus besos me enloqueció Y es que fue El que me conquistó Y es que fue El que me enamoró Con sus abrazos él me atrapó Y con sus besos me enloqueció Y es que fue 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 El que me conquistó Y es que fue El que me enamoró Con sus abrazos Él me atrapó Y con sus besos Y con sus besos me enloqueció Y es que fue El que me conquistó Y es que fue El que me enamoró Con sus abrazos él me atrapó Y con sus besos me enloqueció Y es que fue Y es que fue Y es que fue Y es que fue